Hoy vamos a aprender The Weather, el tiempo, el clima. The Weather Avalanche, avalancha Rainbow, arco iris Atmosphere, atmósfera Heat, calor Climate, clima Snowflake, copo de nieve It's raining, está lloviendo It's raining, está lloviendo Season, estación Cool, fresco Cold, frío Hail, granizo Hail, granizo Winter, invierno Winter, invierno Winter, invierno Rain, lluvia Rain, lluvia Rain, lluvia Snowfall, nevada Snowfall, nevada Snow, nieve Snow, nieve Snow, nieve Cloud, nube Cloud, nube Cloud, nube Cloudy, nublado Cloudy, nublado Cloudy, nublado Heat wave, ola de calor, spring, primavera, lightning, relámpago, rayo, lightning, relámpago, rayo, lightning, relámpago, rayo, dry, seco, dry, seco, dry, seco, sunny, soleado, sunny, soleado, sunny, soleado, weather, tiempo meteorológico, weather, tiempo meteorológico, weather, tiempo meteorológico, thunder, trueno, thunder, trueno, thunder, trueno, summer, verano, summer, verano, wind, viento, wind, viento, wind, viento. No olvides suscribirte a nuestro canal si te gustó este video y no olvides seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, link en la descripción. See you later.